El corregimiento de Belén de Oaxirá en jurisdicción de Mutatá en Antioquia amaneció desde el pasado lunes militarizado ante una amenaza de paro cívico y armado por parte de los habitantes debido al litigio que mantienen entre Chocó y Antioquia desde hace 15 años. Cerca de 16.000 habitantes de Belén de Oaxirá permanecen atentos al desarrollo del proceso que definirá la pertenencia de esta población a Antioquia o a Chocó. Los habitantes tienen temor porque uno no sabe qué puede pasar. Ha habido bastante policía. ¿Qué han dicho las policías? No, no dicen nada. Pero digamos ellos qué hacen los policías, están dando vueltas en el pueblo. Más que todo en la parte económica y de pronto también en sustento familiar y muchas cosas así nos puede afectar. Y asegura que en esta ocasión no se ha tenido la fuerza que tuvo la primera parálisis. Esta es la segunda vez porque la primera vez que hubo el primer paro pues siempre estuvo congestionadita la situación aquí y nos fue muy irregular la verdad con los niños y todo eso. Entonces fue bastante complicado. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, agregó que un grupo de personas del Chocó han sugerido que se proteste y que si bien están en todo el derecho, la protesta también está normada y no se puede acudir a las vías de hecho. A lo que el gobernador del Chocó, Efraín Palacio Serna, rechazó el uso de estas vías y propuso una reunión bilateral para buscar acuerdos, la que tendría lugar el próximo 26 de febrero en Belén de Bajirá, dentro del proceso de análisis y discusión que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Congreso tendrá a partir de ese momento un año para adoptar, modificar o pedir aclaraciones sobre lo planteado por el IGAC y en cualquier caso tendrá que tomar una decisión definitiva en el mismo lapso. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. Gracias. 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 Gracias.